Esta es la rola de mi viejo el truco, el piel machinón que digan que es bien duro Cariño de las cortesanas, la lista de ellas, que grandota es su pistolón Se hace temblar al malo, ya los bandidos, ya se los ha echado encima El renor y matrión es siempre, aunque termina todo bien mateado El es el truco, macrovirus